¿Sabías que? La UAM Xochimilco forma parte del programa Universidad Sustentable desde el año 2007, a través del cual se realizan diversas acciones como son el reciclatrón, depósitos de envases de PET y separación de residuos sólidos. Gracias por seguir acompañándonos en esta primera emisión de la primera edición de PANAL TV. Recuerden que estamos recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre la energía y su relación con el medio ambiente? En la UAM Xochimilco se están tomando medidas respecto al cuidado y ahorro de la energía. Veamos una nota que les informará sobre el tema. La UAM Xochimilco tiene, entre muchos objetivos en pro del medio ambiente y la sustentabilidad, el de implementar medidas de acción que ayuden a generar una cultura de sustentabilidad y ecología a través de la concientización del cuidado y ahorro de energía. Dentro de las actividades que se realizan para llevar a cabo estos objetivos, se encuentra el de invitar y reiterar a la comunidad universitaria el de apagar las lámparas cuando las aulas estén desocupadas, tratar de aprovechar la luz natural, además de compartir el espacio con el mayor número de personas posibles. Así como también el revisar que los diversos equipos electrónicos y eléctricos con los que cuenta la unidad se encuentren apagados o desconectados según como los espacios asignados lo requieran. La demanda de energía eléctrica en nuestro país va cada vez más en aumento y al mismo tiempo la producción y el consumo de energía son los principales responsables del cambio de temperatura en el planeta, lo que a este, a su vez, provoca el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, así como el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, reporto para Panal TV, Claudia Flores. Ahora lo saben compañeros, no olviden apagar la luz en cuanto salgan de su sala. En el sexenio pasado, la CFE se encontraba obligada a pagar contratos de hasta 21 mil millones de dólares a empresas privadas. Aquellos acuerdos comprometían al nuevo gobierno a pagar gasoductos que solo funcionaban en su 8% de capacidad. Pues resulta que se llegó a un acuerdo con el conjunto empresarial, lo que implica un ahorro de 4 mil 500 millones de pesos para presupuesto gubernamental. Por lo que el presidente de México declaró que se logró un acuerdo señalando que fue posible por la disposición de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos y ya se habían acordado condiciones consideradas dañinas para la hacienda pública. Como sabemos, el sargazo está afectando a las playas del Calebre, por lo que se han iniciado proyectos buscando una solución para utilizar el sargazo como una fuente de energía. Así es mi querida Vera, en los últimos meses han llegado toneladas de sargazo a las costas mexicanas. La principal razón de esta llegada masiva tiene detrás las acciones contaminantes del ser humano, como el incremento de temperatura, los cambios de corrientes oceánicas por el derretimiento de los polos, la descarga de aguas residuales en los mares y el uso de agroquímicos en la agricultura. Es por esto que un grupo de investigación del Instituto Politécnico Nacional tiene una propuesta para el gobierno federal. Esta se basa en convertir estas toneladas de sargazo en energía limpia por medio de un biodigestor. Estas acciones ayudarán a solventar la demanda energética del país, así como los problemas causados por esta plaga. Oye, pues un aplauso para nuestros amigos del Politécnico, ¿no? O sea, se dedican a hacer proyectos a base de nopal. Se dedican a hacer proyectos a base de sargazo. O sea, no más, qué genial. Imagínate que pudiéramos usar el sargazo para poder usarlo en el transporte público o en el transporte privado, ¿no? O sea, estaría súper chido. Sería perfecto, porque la ciudad está sumamente contaminada debido al exceso de coches que existen a nuestro alrededor. Y el equipo de Panal Noticias realizó una nota al respecto. Vamos a verla. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reveló que desde el año 2000 al año 2017 se ha registrado un incremento del 100% en la inscripción vehicular de la Ciudad de México, provocando un agravio al tránsito vehicular y generando una mayor emisión de gases contaminantes dentro de la zona metropolitana. Como implemento a la seguridad, la sustentabilidad y al bienestar ecológico, la UAM Xochimilco ha creado el Sendero Seguro. Este es un proyecto puesto en operación por la misma universidad y en conjunto con el Sistema de Movilidad, que dio inicio el 24 de septiembre del 2018, siendo un servicio único y exclusivo para la comunidad universitaria. La Unión Internacional de Transporte Público establece que las ventajas de usar vehículos de carácter público es que ayudan a la reducción de emisión y producción de dióxido de carbono, evita el calentamiento global y la contaminación del aire. Informando para Panal TV, Claudia Flores. Es muy importante pensar en alternativas ecológicas al momento de transportarnos en la ciudad, porque además de cuidar el medio ambiente, el ahorro de gasolina se verá reflejado en nuestros bolsillos. Eso me recuerda a la situación que están viviendo nuestros hermanos de Ecuador. Muy difícil. Hoy es una situación muy difícil que comenzó el pasado 1 de octubre, cuando el presidente Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas que desataron una ola de protestas en todo el país. La decisión generó protestas registradas con mayor intensidad en Guayaquil y la capital Quito. El paquetazo económico de Moreno prevé la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Con la liberación de los precios, las gasolinas extras y el ecopaís pasaron de costar de 1.85 dólares a 2.39 por galón, mientras que el diésel aumentó de 1.03 dólares a 2.28. Las protestas iniciaron el pasado 2 de octubre, junto con un paro anunciado por los transportistas. Inmediatamente, otros sectores de la sociedad se plegaron a la jornada de rechazo contra el paquetazo económico. Poco a poco, las manifestaciones en las calles fueron ganando respaldo, como el de los indígenas de la región Sierra y Amazonia. Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos repudió la detención arbitraria de manifestantes, periodistas y comunicadores populares. Para el 9 de octubre, el gobierno de Ecuador informó que la cifra de detenidos ya ascendía a los 714. El domingo en la noche, el gobierno de Ecuador y los líderes indígenas llegaron a un acuerdo que dará sin efecto el polémico decreto 883, que desató la crisis y que se sustituirá por uno nuevo. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, calificó el acuerdo como una solución para la paz y para el país, y dijo que el nuevo decreto contendrá los mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Realmente lamentable la situación que se vive en el sur de nuestro continente. Vamos rápidamente a un corte comercial. El ajolote, una especie excepcional nativa de Xochimilco, tiene la capacidad de recuperar tejidos nerviosos e inclusive extremidades por completo, además de nunca envejecer. Mantiene su aspecto sonriente durante toda su vida, que dura aproximadamente 15 años. Esta peculiar propiedad podría servir en un futuro para el trasplante de órganos y la recuperación de tejidos nerviosos en los seres humanos. Lamentablemente, el ajolote se encuentra en peligro de extinción, y una de las razones es la contaminación del agua que suelen habitar. Es por ello que el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIVAC, dependiente del aguam Xochimilco, lleva 25 años haciendo investigaciones para la reproducción y conservación de tan peculiar especie. Y está dividido en dos grandes lecciones. De un lado tenemos la sección de agronomía, ahí participan alumnos de producción agrícola, y del otro lado tenemos la zona biológica y acuícola, donde participan principalmente alumnos de la Universidad de Biología y participan también alumnos de la carrera de medicina veterinaria. El Centro ha logrado generar anualmente entre 3.000 y 5.000 ajolotes. También el CIVAC es visitado por investigadores y alumnos de diferentes universidades extranjeras y de México para solicitar huevecillos. Además, el Centro de Investigaciones no solo se dedica a la conservación de los ajolotes, sino que cuenta con un área de agronomía, un jardín de plantas medicinales, un mariposario y mantiene colonias de peces originarios de la región. Los dos departamentos que siempre han trabajado en el CIVAC son producción agrícola y animal y el hombre y su ambiente. Pero más recientemente se han empezado a incorporar otros departamentos de las divisiones de ciencias y acuícola para el diseño y de ciencias sociales y humanidades. Por el lado de la producción agrícola se busca la implementación de prácticas de producción sustentable, es decir, producción de tipo orgánico. Y en el caso de la biológica acuícola, principalmente la conservación de especies nativas y endémicas, no solo de la cuenca de Valle de México, sino de otras zonas del país. Y el uso sustentable de los naturales de diferentes áreas. Asimismo, el CIVAC se dedica a estudiar y difundir los problemas que tiene el lago de Xochimilco y sus alrededores, apoyando así a la conservación de la zona y su patrimonio natural y cultural. ¿Cómo podrían ayudar? Pues la misma comunidad podría ayudarnos a hacer difusión de lo que es el centro, ¿no? Porque aún hay mucha gente que no conoce el CIVAC, no sabe, no está ubicado. Y pues, a ver lo del conocimiento, pues nos ayudaría a recibir todavía más alumnos, ¿no? De los que ya estamos trabajando. Son estas algunas de las pocas razones por las que el CIVAC es tan importante en el mundo, en nuestro país y en nuestra universidad. El CIVAC está abierto al público. Date una vuelta y conócelo. Reportó Cecilia de León para PANAL TV. En nuestra ocasión tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el coordinador de la maestría de sociedades sustentables que imparte la UAM Xochimilco, Eduardo Marrú. Bienvenido. Buenas tardes. Primero que nada no soy el coordinador, soy de los fundadores de la maestría en sociedades sustentables. Y entonces, pues nosotros, nuestra propuesta de la maestría, antes de comenzar, empezamos desde una idea de un café, cómo era, cómo es a plantear este tema de la maestría en sociedades sustentables, con dos versiones. Un punto fue la sustentabilidad y otro punto fue la modalidad de educación a distancia. La maestría en sociedades sustentables es la primera maestría que tiene como institucionalizado el tema de educación a distancia. Tenemos una semana que es presidencial y once semanas que son a distancia. Once semanas a distancia. Once semanas a distancia. ¿En qué consiste esta maestría? Consiste en el análisis principalmente cuando nos... Eso es lo mismo que tú nos comentas, nos decían mucho cuando hacíamos la evaluación en los diversos consejos y colegios académicos en la aprobación de la maestría. Y consiste en ver, en analizar el entorno, el hombre, el conjunto de las sociedades que existen para hacer un mejor mundo existente. Y en esto nos interesaba mucho ver cuál es el impacto que tiene el hombre en este entorno. Claro. Y este impacto tiene que ver con los entornos, con las dimensiones. No solo decir el hombre biológico, ¿no? A veces la gran diferencia que hemos tenido con otras, las otras maestrías que son más hacia biología, es que ellos analizan el impacto, pero pareciera que analizan el impacto de la sustentabilidad a partir de un entorno solitario. Ok. Como si no existiera un hombre que viviera ahí. Y nosotros no. Nosotros las discusiones de este impacto que tiene el hombre en su entorno. En su entorno. Y en ese entorno nos vemos de diferentes dimensiones. La dimensión ambiental, la dimensión cultural, la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión natural. Esa usted está... O sea, podemos decir que abarca diversos sectores. Diversas dimensiones. Y esas dimensiones están reflejadas en los trimestres. Cada trimestre tiene una dimensión ambiental. Después otro trimestre tiene una dimensión cultural. Otro trimestre tiene las diversas dimensiones que te comenté. Bueno, estamos hablando de que existe un impacto del hombre hacia su entorno. Pero, ¿qué impacto ha tenido la maestría hacia el aguano? Y hacia la sociedad, claro. Claro. Mira, estamos en nuestra segunda generación. Ya llevamos como unos ocho de diecinueve alumnos que ingresaron en el trimestre anterior, la generación anterior. Claro. Y el impacto es concientizar, apoyar, amplificar la conciencia ambiental en este país. A un ejemplo tan simple, tan sencillo, antes de tener este trabajo junto con el coordinador, porque hemos trabajado muchos trabajos en conjunto, hicimos una evaluación del impacto social y económico de la Ciudad de México. Y algo tan simple, tan sencillo, es que más del cincuenta por ciento del territorio que hay en la Ciudad de México es protegido. Y no es protegido porque estamos pensando que somos muy ambientalistas en este momento, sino porque es sobrevivencia pura en la zona metropolitana. Entonces, el impacto es concientizar, y no solo concientizar, los alumnos que entren, ampliar su conocimiento, porque muchos de ellos tienen ya un trabajo realizado, ampliar su conocimiento conceptual en la aplicación del cuidado del medio ambiente. Perfecto. Tengo entendido que hay un proceso de selección para los alumnos. ¿En qué consiste este proceso de selección? Mire, gracias a Dios, podemos decir que hemos tenido muy buena demanda. Sí, claro. Hemos tenido más de 150 en cada uno de los procesos. Sí. Eso significa mucho para nosotros. Y hemos cambiado hasta las formas de ingresar a la UAN, no de ingresar, sino de recolectar su información, porque ya puede hacerse vía distancia. Otros posgados, como el desarrollo rural, lo han adoptado, perdón, entre otros. Y todo lo que ha hecho, ha potencializado esta idea de la sociedad, de la cultura sustentable hacia el hombre. No solo pensar en lo biológico. Lo biológico es muy bonito. Sí, sí, sí. Pero el hombre siempre tiene un impacto. Y en este hay un análisis también terrible sobre el tema económico. Si en el país hay más de 53 millones de pobres, ¿cómo estos pobres pueden cambiar? Porque la gente de las zonas rurales son más sustentables que nosotros los urbanos. Claro. Pues, maestro, gracias por acompañarnos. Háganos el favor de invitar a la gente a la Maestría de Sociedades Sustentables. Les invito a la Maestría de Sociedades Sustentables. Tiene un modelo muy flexible. Tiene un tema muy importante que es la sustentabilidad. Y además, antes de terminar, siempre me lo recordaron, nosotros también hacemos un mercado sustentable caramés. Traemos gente que hace trabajos orgánicos y lo pueden vender aquí en frente a la cafetería. Entonces, no solo hacemos eso, hacemos nuestros documentos formales. Entonces, hemos trabajado mucho. Es un trabajo no solo de... Ahorita que nos vemos, tenemos más de siete años. Fueron cinco años de trabajo sin que empezara la Maestría. Y cuando empezamos, ni agua teníamos. Un largo proceso. Gracias. Perfecto. Pues, gracias, maestro. Este... Muéstrenos sus libros. Muéstrenos sus libros. Este... No sé. Si gusta promocionarlos, claro. Este fue el primero donde ponemos la propuesta metodológica y pedagógica de la Maestría. Así es. Y este es un modelo, es otro libro que además hacemos, aparte de esto, hacemos coloquios. Perfecto. Antes de entrar a la Maestría para hacerle una... un tipo de promoción. Y en eso traemos gente interesante como el secretario Víctor Toledo, secretario de Semarnat, para exponer sus documentos. Perfecto. Pues, ahora sí, gracias, maestro. Este... Estos libros los vamos a subir a redes sociales para que chequen cómo se llaman, para que los puedan conseguir. Vamos a una cápsula sobre sociedades sustentables y regresamos. ¿Qué es el pueblo de Michoacán? Cherán es un pueblo de Michoacán localizado en la meseta Purépecha, en la que la violencia y la injusticia predominaba. Además de que la excesiva deforestación de los talamontes, taladores clandestinos, coludidos con el narcotráfico, hacía de la vida de la población un constante estado de alarma. Fue hasta el 15 de abril del 2011 que los habitantes se opusieron a la extorsión de los talamontes y luego de un largo proceso lograron expulsar al crimen organizado y a los propios políticos. Actualmente es un pueblo autosuficiente y capaz de autogobernarse. Cherán demostró que se puede ser no solo autónomo, sino también sustentable. Ha logrado reforestar sus bosques y ser un municipio parcialmente libre de basura. Además, cuenta con un proyecto de captación de agua. En el cráter del cerro Cucundicata construyeron un tanque recubierto para recolectar el agua de lluvia, posteriormente pasar por un proceso de purificación y después distribuirla a través de un sistema de líneas de conducción que funciona con energía solar. Los aciertos que ha tenido Cherán como sociedad autónoma y sustentable han conducido a otras comunidades a intentarlo. Sin embargo, ha habido poco o nulo éxito. En los últimos años, 82 de 125 defensores y defensoras ambientales de origen indígena han sido víctimas de homicidio o desaparición forzada, principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y huixiracas. La mayoría de estos crímenes están relacionados con la defensa por el agua y porque la comunidad defensora se oponía a proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o despojo de líquido. A pesar de que la extracción de recursos naturales en territorios indígenas es una violación a sus derechos como pueblos originarios a nivel mundial, las empresas nacionales y extranjeras cada vez se interesan más por apropiarse de los recursos valiosos de diversos territorios mexicanos. Esto aumenta la vulnerabilidad de la comunidad indígena y la aleja de ser autónoma y dueña de sus propias tierras. Cherán es una de las escasas comunidades que a pesar de las industrias nacionales y extranjeras y el poco o nulo apoyo del gobierno ha logrado resistir siendo un pueblo que se autogobierna de manera sustentable. Reportó Cecilia de León para Panal TV. Ya estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar de la UAM Xochimilco. Tú, Vera, estudiante de la UAM Xochimilco, aquí entre nos, ¿has sido sustentable en el Zapata? Sí, sí me he puesto sustentable un par de veces. Zapata, no escuchen eso. Sí, en efecto. Bueno, ignoren esa información. Y es que no solo el Zapata, las instalaciones de la UAM Xochimilco son sustentables. Les presentamos un reportaje sobre la sustentabilidad y en nuestra digna, libre y soberana universidad. En estos tiempos, las palabras sustentabilidad y ambiente son muy utilizadas debido al estado en el que se encuentra nuestro planeta. Es necesario que la sociedad busque cambios estratégicos y de hábitos ante las necesidades ambientales que se nos presentan en un mundo en el que se están agotando los recursos. Y te preguntarás, ¿qué está haciendo la UAM por esta problemática? Frente a estos retos, en 2007, la UAM Xochimilco crea el Plan Ambiental por una Unidad Xochimilco Sustentable, que se encarga del manejo de residuos, concientización, reciclaje y ahorro del agua. Es una estrategia que tiene como objetivo llevar a la Unidad Xochimilco a la sustentabilidad, es decir, que pueda subsistir haciendo el mínimo daño posible al medio ambiente y aprovechando sus recursos. Como parte de sus actividades, UAM Sustentable realiza jornadas periódicas de recolección de residuos peligrosos, trueques y, en este trimestre, el ecoteanguis, donde se intercambian apartos eléctricos, papel aluminio y otros residuos por alimentos. Universidad Sustentable no es recolectar botellas de PET, es difundir la educación ambiental a través de sus programas. Es que nosotros cambiamos los hábitos para que de alguna manera, pues esa basura ya no se genere, ¿no? Por otro lado, la universidad apunta a la reducción de la huella ecológica mediante el cuidado del agua y el manejo de residuos sólidos. Con ello, la participación de la comunidad estudiantil es muy importante para generar cambios. O sea, creo que no solamente es que sea importante en la UAM, sino en todo el mundo. Y la UAM como universidad pública, pues tiene responsabilidad en lo que enseña y lo que hace, porque de cierta manera pone un ejemplo y pues educa a las generaciones que vienen. Esto ayudaría también a que los alumnos nos concientizáramos, ¿no? Si ves que UAM es algo grande estructuramente, entonces eso hace que los alumnos se motiven y digan, ah, mi escuela es sustentable, yo también quiero ser parte de eso. Porque debemos partir del hecho que es una entidad académica que está formando a personas que van a hacer algo por el futuro. Entonces, partiendo de algo tan sencillo, tan básico, es el camino correcto para seguirlo. No como una moda, sino como una necesidad. Porque primero es una contribución al ambiente con respecto a algo que nosotros mismos estamos ocasionando. No deberíamos usar tantos residuos y pues al usarlos al menos separémoslos. La conciencia estudiantil sí representa una gran parte del cambio hacia la sustentabilidad. Sin embargo, en ocasiones los proyectos más grandes se ven interrumpidos y afectados por huelgas, pedidos vacacionales y días festivos, lo que afecta la eficiencia de los mismos. Soy Juan Carlos Mendoza, informando para Panal TV. Ahora ven que nuestra universidad, además de ser bonita, se preocupa por su comunidad siendo amigable con el medio ambiente. Por eso les pedimos que cooperen para mantener en buenas condiciones la universidad, que además este año cumplió 45 años de su inauguración. ¿Cómo ves, Vera? Nos traemos una universidad. Super bien. Muchas felicidades a la UAM, que ha creado a lo largo de su historia proyectos que no solo abarcan a la universidad, sino que por su labor social han incluido a la Ciudad de México, como es el caso del ecotienguis, que se llevará a cabo durante este mes. Veamos más detalles. Diariamente en la Ciudad de México se producen 13.000 toneladas de basura, lo que ésta la convierte en la segunda metrópoli que más desechos genera alrededor del mundo. Es por eso que la UAM organiza el ecotienguis, que tendrá su tercera edición este 25 de octubre. Hablando del ecotienguis, pues es una más de las acciones de Universidad Sustentable para el manejo de los residuos sólidos urbanos de la comunidad universitaria y la Ciudad de México. Además de tener la campaña antibasura, el Departamento de Universidad Sustentable se encarga de organizar el ecotienguis, el cual consiste en la recolección de basura que puede ser reciclada y reutilizada. Un intercambio que se hace entre residuos sólidos urbanos, PET, gatón, latas, aluminio, residuos electrónicos por verduras, legumbres, frutas. En las pasadas ediciones, los resultados fueron muy positivos, ya que la invitación de la universidad para este evento llegó más allá de la comunidad universitaria. Bueno, en las dos primeras nos han visitado entre 3.000 y 4.000 personas y se ha recabado al nivel de casi 8 o 9 toneladas en muy pocas horas, de las 8 de la mañana a las 1 de la tarde casi se termina todo. Y pues esta edición esperemos que igual nuevamente recuperemos, es que nuestra meta sea aumentar esas toneladas acopiadas. ¿Para qué? Para que no lleguen a los rellenos sanitarios, a los tiraderos de basura, para que todo eso tenga un nuevo ciclo de vida. Es decir, por ejemplo, con el PET se hacen camisetas, cucharas, platos, todo eso de material se vuelve a un nuevo ciclo de vida con nuevas estructuras. Es importante ser consciente de los daños que provocan el desecho de nuestros residuos. Es por eso que nosotros, los de Panal Noticias, les invitamos a ustedes a ser parte de esta gran iniciativa que la universidad nos ofrece, para que así nuestros residuos sirvan para crear nuevos productos. Y recuerda que la fecha a enmarcar es el 25 de octubre del presente año. Yo soy Pablo Yañez, reportando para Panal Noticias. ¡Hasta la próxima! Amigos, desafortunadamente Panal Noticias está llegando a su fin. Agradecemos al público que nos escribió esta tarde a través de nuestras redes sociales y a todos los que nos sintonizaron por la multimedia. Queremos mandar saludos a Mijali Martínez, a los sobrinos de Jordi Mora, Ángel López y Uriel Barragán, también a Paola y Rodrigo Zamudio. ¿A quién más queremos mandar saludos, Vera? A ver, déjame ver. A Gastón Cárdenas, que dice, muy buena y muy importante información. Jimena Bonani dice, muy padres notas, muchas gracias Jimena Bonani. Y Omatitas dice, me encanta Jorge, es guapísimo, lo amo. Yo también te amo. Ok, pues agradecemos también a todo el equipo de producción y a Palet Lab México por su colaboración con nuestro equipo. No duden en seguir en sus redes sociales, seguro les encantarán los muebles que hacen. Son elaborados de madera reciclada y están muy, muy finos. Por favor, les pedimos que sigan al pendiente de las redes de Panal TV, perdón. Seguiremos subiendo contenido sustentable, contenido ambiental y además de que vamos a tener otros dos programas. Entonces, por favor, estén al pendiente, sigan el canal de Loa Multimedia porque tenemos compañeros que siguen produciendo. Gracias a todos. Les queremos dar las gracias. Gracias, Vera. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes están en cámaras, a todos los que hicieron posible este proyecto. Gracias, producción. A alguien más que quieras agradecer, Vera. A toda la producción, gracias a todos. A ti, Jorge. Un placer compartir escenario contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Y todas estas hojas son las copias que tengo que entregar. No te compliques, mejor envíalo por correo. ¿En serio? Sí. Como parte de una iniciativa para economizar recursos, la UAM decidió reducir los gastos empleados en papelería y optar por lo digital. Así, ya no será necesario gastar tóner de la fotocopiadora o pensar dónde archivar todos tus documentos. ¿Y si tengo que sacar copias? Pues, si son necesarias y de importancia académica, podrás hacer uso de la fotocopiadora. Así de fácil. Oye, qué buena idea. Mejor que eso. Así cuidamos el ambiente y los ahorros nos permiten invertir en la universidad. Así como ellos, tú también puedes ayudarnos a cuidar nuestros recursos. ¿Qué buscas en los botes de basura, Carmen? Estoy separando y clasificando los residuos para lavarlos y mañana llevarlos al ecotianguis de la UAM Xochimilco. ¡Vamos, Dani! ¿El ecotianguis? ¿Qué es eso? Es un tianguis en el que los productos agrícolas como verduras, legumbres, dulces y más cosas los intercambias por tus residuos como estas latas de aluminio, botellas de PET, papel, cartón y electrónico. Llegas temprano a la UAM Xochimilco, te formas en una fila para que te pesen tus residuos y te den tus ecobales. Oye, suena muy bien. Hay que invitar a la gente de la colonia. Te invitamos este viernes 25 de octubre al ecotianguis, de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde, en el estacionamiento principal de la UAM Xochimilco. La entrada es por calzada del hueso. Recuerda, tus residuos limpios son tu moneda de cambio. Invita a rectoría, secretaría, plan ambiental de la UAM Xochimilco y Corel. ¿Es en serio? ¿Qué te pasó? Es que ya no alcancé papel y mi pantalón.